Como un loco te persigo Siempre estás en mi camino, yo te digo Que mi amor es tu destino Y tu corazón el mío Porque así ya estaba escrito Y la distancia Solo une a nuestras almas Como un loco te persigo Desde el día en que te marchaste Y no me queda más amor Porque tú te lo llevaste Todo mi corazón Para ti lo he guardado Todo mi amor Por ti esperando Todo mi corazón Y no importa que tan lejos Y se unan nuestras almas En un beso Y que suene la cumbia romántica Con Orlando Díaz y su banda Como un loco te he adorado Y te sueño aquí a mi lado Tengo ganas de tocarte De mi vida a platicarte De mi vida a platicarte Y tu corazón el mío Porque así ya estaba escrito Y la distancia Solo une a nuestras almas Como un loco te persigo Desde el día en que te marchaste Y no me queda más amor Porque tú te lo llevaste Todo mi corazón Para ti lo he guardado Todo mi amor Por ti esperando Todo mi corazón Y no importa que tan lejos Que se unan nuestras almas En un beso Todo mi corazón Para ti lo he guardado Todo mi amor Todo mi amor Por ti esperando Todo mi corazón Y no importa que tan lejos Que se unan nuestras almas En un beso Todo mi amor Todo mi amor Loco 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 Loco